Música Amigas y amigos del municipio de Zacapu, les habla su amigo el regidor Saúl Torres de la Mora de la Comisión de Cultura y Turismo para desearles este fin de año felices fiestas a nombre de la familia Torres Palomares que se la pasen en compañía de sus seres queridos y que el próximo año sea lleno de gracias y de bendiciones para todos Música